El grupo de especialidades odontológicas, ISEO, ha sido creado para formar profesionales de clase mundial. ISEO cuenta con la más avanzada tecnología y los equipos más modernos para la investigación y prácticas clínicas. Dirigida por su rector, el Dr. Marcos Díaz, ISEO posee un cuerpo docente especializado con el objetivo de formar los profesionales de más alto nivel del país. Además del grado de odontología, ISEO ofrece maestrías en odontología estética, cirugía bucal e implantología oral. Fórmate con una universidad de prestigio internacional, ISEO. Más de 40 años de experiencia lo convierten en el lugar idóneo para eventos y celebraciones con área interior techada y climatizada. Te invitamos a que compartas con nosotros y seas parte de la historia. Disfrutarás de un menú sin internacional con lo mejor de la cocina dominicana. Restaurante Atarazana, calle Atarazana, número 5, zona colonial. Bueno, pasamos a otro tema, dejamos el tema político y ahora pasamos a un tema de que a refrescarnos hablando de vacaciones. Y estamos hablando aquí con Ana Hernández de CilanTour. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, gracias por la invitación. Estamos aquí para ofrecerle a este público selecto las ofertas de vacaciones que tenemos. Ahora para verano tenemos lo que es el Hotel Río Bambú con oferta de niños gratis hasta los 12 años. Este es un paquete que... Este está en el norte, ¿verdad? No, este está en la zona de Bávaro. En Bávaro, Río, Río. Los hoteles Río, con transporte incluido, una oferta buenísima porque los niños, ahora en verano, los niños viajan gratis. O sea, solamente se paga la ocupación de los adultos y los niños van totalmente gratis. Perfecto. Entonces, antes de entrar en todo lo que ustedes tienen, quiero saber, ¿cómo ustedes se manejan con las instituciones que se acercan a ustedes? Por ejemplo, llámese cooperativas, sociedades médicas, todo eso. ¿Ustedes tienen oferta para ello? Sí, nosotros tenemos diferentes ofertas. También tenemos planes de financiamiento, ya que estamos afiliados a las diferentes cooperativas, especialmente la de los médicos, a la que usted pertenece. Nosotros tenemos financiamiento disponible a través de la cooperativa con CilanTour. Son acuerdos corporativos que tenemos. Ok. Entonces, vamos a hablar ahora de los viajes que ustedes tienen preparados aquí en el interior y de cruceros. En la temporada diciembre, abril, próximo año, empieza el Costa Fabulosa, que sale desde la Romana. Tiene salidas puntuales para Navidad, Semana Santa, Los Enamorados. Oferta es buenísima, donde los niños viajan gratis, solamente pagan impuestos. Estos tienen oferta desde 330 dólares más impuestos. ¿Y cuál es el puerto antes? Estas en los puertos de Tortola, Martinica, Guadalupe, San Martín y Barbados. ¿Por cuántos días? Siete noches. Ah, excelente. Estos embarcan todos los lunes y retornan los lunes. Guau, repetimos, repetimos, desde Romana, porque hay gente que cree que de aquí no están saliendo barcos. Sí, este sale desde la Romana y cabe destacar que es el único barco que va a estar embarcando pasajeros desde la Romana. Los demás barcos van a pisar territorio dominicano, pero no van a embarcar ningún tipo de cliente. Entonces, embarca desde Romana, siete noches, correcto, y las Islas Tortola, Martinica, Guadalupe, San Martín y Barbados. ¿Y los niños? Los niños viajan gratis, solamente pagan los impuestos. ¿Repite el precio? Desde 330 dólares más impuestos. Anoten ahí, señores, tomen anotación. No, y este es un tipo de vacaciones que tú puedes reservar desde 125 dólares y puede ir pagando paulatinamente. ¿Qué oferta, por ejemplo, esos cruceros que ustedes preparan, particularmente como en la época de Navidad, fuera de lo común? Sí, ese crucero tiene salida el 21 de diciembre, ahí se hace su noche temática, se hace un show especial de Navidad, y para el 31 hacen un show hasta de fuegos artificiales y eso. Ay, pero qué chido. O sea que eso es algo impresionante realmente, de verdad que sí. Ok, entonces hablemos, ya esos son los cruceros, hablemos de los viajes que ustedes tienen aquí internos en el país. Bueno, internamente tenemos lo que son los diferentes polos turísticos, tanto de alojamiento como excursiones ecológicas, o sea, dígaselo, 27 Charco, Catalina, Zahona, Bahía de las Águilas, Punta Rusia, o sea, nosotros lo que concierne a reservaciones de un día, de pasadilla, nosotros realmente nos manejamos en esta parte. Por ejemplo, si se organizara un viaje, si alguien que nos está escuchando quiere organizar en su institución, o donde trabaja, o con su familia, un viaje para Punta Rusia, que no sé si la distancia, a ver, salida de Punta Rusia son diferentes, pero para Punta Rusia, un día, ¿qué precio más o menos tiene, qué puede ofertar usted? No, el precio es de 2.800 pesos, y salimos desde las 4 de la mañana, eso le va a incluir un refrigerio en el trayecto, almuerzo bufé en la isla, y bebidas nacionales, y las diferentes amenidades. ¿Y cuáles de los viajes son, por ejemplo, de dos días? Esos viajes que son más largos, que tú te puedes salir, por ejemplo, un sábado o un viernes, vas y, por ejemplo, vayas a las águilas, vas, duermes, por ejemplo, qué sé yo, en Pedernales. En Pedernales, en hoteles que son económicos, porque no hay esa gama de hoteles. Sí, claro. No son hoteles ni dos estrellas, pero son cómodos. Pero son cómodos y son hoteles confortables, realmente que es una aventura. Claro, es una aventura. Sí. Yo la pasé súper bien, y yo le digo a la gente que deben conocer su país primero. Claro que sí. Conoca su país primero, aquí hay muchísimos sitios, yo no sabía, mire esa playa, vayas a las águilas, espectacular. O sea, duramos ahí dos horas, eso fue chulísimo. Tú pasas, por ejemplo, a Catalina también, eso es bellísimo. Sí. Aquí hay muchísimos lugares lindos, hay lugares que yo ni conozco. Y yo dije, no, este es mi año, yo voy a empezar a conocer todo lo que va a construir y lo vamos a hacer contigo. No, claro, usted sabe que estamos disponibles. Y cabe destacar, doctora, que tenemos para el mes de los padres, tenemos oferta en los diferentes hoteles, donde el padre, en algunos van gratis la segunda noche y en algunos paga el 50%. Perfecto. Tenemos también el paquete del ferry ahora para verano, donde los niños viajan totalmente gratis a Puerto Rico, desde 386 dólares. Eso es en cabina, solamente debe de ir acompañado de dos adultos y el niño hasta los 12 años viaja totalmente gratis. Excelente, bueno. Hay varios paquetes ahí de dos noches y alojamiento en San Juan. Bueno, ahí están los teléfonos en pantalla, las ofertas están súper buenas, muy chulísimas, así que vamos a aprovecharlas. Y ya saben, están los teléfonos, cosas también nos pueden inscribir a nosotros. Ya vieron todo lo que pasó ahí para que se vayan enterando, así que gracias de verdad, Ana, y nos vemos pronto. Sí, no, y gracias por la invitación. Siempre aquí, siempre a tu orden. Para servirle a este público que nos llame. Vamos a una pausa comercial, regresamos en breve ya con odontología. Voy a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!